la siguiente categoría venga vamos a ver cuál es ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Lucero Checkense a esta Lucero ¡Lucero! ¡Muchas gracias a Lucero! ¡Vamos a verlo! ¡Lucero! ¡Fuera! ¡Fuera! La Gran Señora Amarte a la Antigua Pedro Fernández, Amarte a la Antigua Y el ganador es... Alejandro Alejandro Fernández Alejandro Fernández Alejandro Fernández